Edra Briones habita en la comunidad de Chiquilistagua, donde ha convertido su porche en un verdadero jardín al lograr arreglar cientos de pequeños maceteros con gran variedad de plantas de todo tipo y tamaño. Es por esa creatividad y amor a la naturaleza que la alcaldía de Managua le entregó un reconocimiento por tener uno de los jardines más bonitos y coloridos de la capital. Pues está bien, porque usted sabe que normalmente poco se ha admirado que ahora valoren lo que uno hace en su casa y como esto yo lo hago aquí en mi casa, pues está bueno que apoyen a la gente que se mantiene bastante en su casa y mantiene su hobby guardado también. La alcaldesa también le entregó otros reconocimientos y premios a la señora Sonia Araica por tener un amplio, colorido y hermoso jardín. Y es que en su vivienda ha puesto en práctica su creatividad para utilizar materiales desechables y eso hace más vistoso el frente de su casa, en la que además ofrece variedad de plantas. No me lo esperaba, pues me siento alegre porque estaré experimentando en mis plantas que es lo que más me gusta y reciclar por lo menos las pichingas plásticas, las llantas para que vean que sí tienen utilidad. La alcaldesa Reina Rueda entregó diplomas, tarjeta de compra, artículos de jardinería y abono orgánico a estas dos ganadoras del Distrito 3 de Managua que con sus bellos jardines contribuyen al cuido del medio ambiente. En junio y julio hubo una selección y un recorrido a los que se inscribieron en este concurso del jardín más bonito, más colorido. Le agregamos el aroma porque tienen muchas flores, muchas plantas ornamentales y de flores. Y esa es parte del fomento del cuido de nuestro medio ambiente, nuestra madre tierra, la naturaleza. En este concurso se inscribieron en total 50 personas habitantes de los diferentes distritos de Managua, pero solo ocho resultaron ganadoras. A todas se les está entregando reconocimientos. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.